La Navidad ya ha llegado a los Juegos Copias de 2000, eso que significa que la actualización de Navidad 2020 en la 2000 ya está cada vez más y más cerca, y eso que mañana la actualización de Halloween 2020 habrá terminado. La Navidad La Navidad Y ese era un video cortito, pero antes de terminar el video, si no te dejas de like a ese video, en vez de que Santa te traiga carbón en esta Navidad, te va a traer un árbol. La Navidad